Como parte de un recorrido que realiza por los centros integralmente planeados de todo el país, el director de comercialización de Fonatur, Martín Merino Westphal, visitó Cancún y Cozumel, acompañado del delegado regional del Fondo en Quintana Roo, Juan Emanuel González Castelán. Sostuvieron una fructífera reunión de trabajo para dar seguimiento a los planes y estrategias de comercialización de la Reserva de Fonatur, así como también visitaron los parques cuyas operación está a cargo del fondo. Esta visita incluyó en Cancún un recorrido por Playa Langosta, el Parque del Kilómetro Cero, Plaza La Isla, así como también la zona de Lomas de Vista Hermosa. Sobre esta última, el delegado indicó que Fonatur promueve la venta de 15 lotes con privilegiada ubicación a la entrada de Cancún, a un costado del boulevard Luis Donaldo Colosio, donde cuenta con una reserva territorial de 8.5 hectáreas. En tanto, en Cozumel visitaron la Marina Fonatur, ubicada en la carretera sur de la isla, donde igual se promueve la oferta de 25 lotes, así como también se hizo un recorrido de supervisión de las obras que se están desarrollando para consolidar el proyecto.